Como ya es tradición, desde hace tantos años el icónico ángel de la independencia de la Ciudad de México, se llenó de miles de ciudadanos y turistas para acobrear la cuenta regresiva con que se da inicio al año 2016 y compartir el momento con sus familiares y amigos al ritmo de la música mexicana. No faltaron los 12 uvas, una de las costumbres adoptadas para emitir los deseos de este año. Las nuevas luces de Bengala iluminaron las caras felices de los niños en el centro de la ciudad. Bueno, porque es una fecha especial en el año y pues es el comienzo de un todo y es una forma de demostrar la alegría que tenemos de empezar el nuevo año. Un total de 4.000 policías vigilaron los festejos en la glorieta de la columna del Ángel de la Independencia, donde el concierto y entretenimiento previo a la llegada del año nuevo albergó a más de 75.000 personas escuchando canciones de los Tigres del Norte. Esto es muy bueno. Quiero decir que aquí estamos. Hay mucha gente en la calle. Hay muchos policías. Parece muy seguro. La increíble música suena increíble en el fondo. Parece que aquí todo el mundo está teniendo un gran momento y estoy muy contento de estar aquí en México. Me refiero a estar en la ciudad más grande. Es un honor pasar aquí el año nuevo, así que estoy emocionado de estar aquí. En punto de la medianoche dio inicio el espectáculo de fuegos artificiales y luces de colores, dando brillo al ángel y a la emoción de los visitantes nacionales y extranjeros. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.